El 27 de julio del año 2022 y está cerrado por la porción de las puertas tecnológicas en comparación con el otro año ha cambiado, todo ha sido dado mucho más seguridad lo que es la parte de la avenida Libertador produce con Romulo Gallego y esta es en la plaza Cubo bastante efectivo policiales por allí, ahí ven el fondo caramba, no había visto tanto así, la avenida tan sola como ni siquiera ni un domingo de Semana Santa está tan sola como ahorita esta es la avenida Libertador Romulo Gallego, es la avenida más concurrida de Valle de la Pascua mire, sola completamente y hasta allá sola, sola, sola acá no pasa vehículo, los únicos vehículos que están pasando son los de seguridad protección civil, policía, guardia nacional ambulancias, todo eso solamente algunos negocios están abiertos bueno, este está cerrado, es un negocio de venta de productos para el celedo pero hay otros por allí que sí estaban abiertos y la estación de servicios había comentado hace un momento de que hace unos años había cambiado la cuestión en comparación con los años que estuvo más fatal Venezuela años 2014 hasta 2020 21 aproximadamente ahorita no es que estamos bien pero tampoco estamos mal vamos allá a unos pequeños pasos 3 kilómetros de recorrido y completamente solo y todo cerrado mientras se prende la avenida que es tan agitada todos los días y yo vivenla tan solo es completamente diferente por cierto miren, en cada esquina hay un policía uniformado una persona de seguridad que no permite el paso ni de un lado de un lado a otro así que para dar la vuelta por el pasapuerto o del otro lado de la ciudad hay que dar un vuelto super largo la vuelta que hay que dar es hacia llamamos pescadito hasta allí para poder pasar hacia el otro lado de la Pascua así que la vuelta es muy larga estamos hablando de no sé 5 kilómetros o 6 kilómetros para poder dar la vuelta hacia el otro lado estamos hablando sería de norte a sur si estás en el norte para pasar el sur necesitas recorrer por lo menos 6 kilómetros hacia el este para poder llegar hacia el otro lado que es el sur algo largo el camino bastante largo bueno fíjense las colas que están pasando de aquí de carro porque porque tienen que irse pasar del lado norte al lado sur pero para eso hay que pasar recorrerse todo el extremo de la avenida pero por la parte tercera para poder llegar hacia el otro lado la vuelta es larga como comenté estamos hablando de 5 o 6 kilómetros voy a decir uno más pero ese es el el trayecto ahora si se nota la diferencia en comparación esta mañana un poco más en la escasea a las 11 de la mañana un poco más en la escasea un lado de primerillo que se nota la diferencia en el parque todo el día sigue con la escasea una escasea no hay que necesitar una escasea muy buena ¡Suscríbete al canal! 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 Me, me, me Me, 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 me I've been going to put it around 公式 Oh my God, I got one Me, I want to get one ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!